El asesino, porque si no quieres, tienes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo te ha dado. A ver a esta niña que no le ha dado, háganse para atrás, háganse para atrás, todos, dale, dale, dale. Dale, no pierdas el vino, porque si no quieres, tienes el camino, ya le diste una, todos le van a dar. A ver una vez más nuestra festejada, Brittany, 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 todo, dale, quebra la Brittany, eso es, ya, hasta ahí, cálaselas ahí las piñatas. Espérate, Brittany, ya, ya. Cuidado con los peques. Cuidado con los peques. El asesino, porque si no quieres, tienes el camino, ya le diste una, ya le diste dos. A ver a esta niña que no le ha dado Háganse para atrás Háganse para atrás Todos Dale, dale, dale Ya le diste una Todos le van a dar Ya le diste una Ya le diste una